La familia celestial feliz Hoy confirmemos que somos la familia celestial feliz que entrará en el cielo con la vida eterna junto con la Madre Celestial. Vayamos a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Está escrito «Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales». Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Dios mostró el tabernáculo celestial a Moisés y dijo «Construye el santuario terrenal exactamente como el del cielo». Dios diseñó la mayoría de las cosas terrenales de acuerdo con lo que existe originalmente en el reino de los cielos. Entre los sistemas terrenales, el sistema familiar también es figura y sombra del celestial. Examinemos más sobre este tema. En la familia terrenal, tenemos un padre que se desempeña como jefe de familia, ¿no es así? Entonces, hermanos, ¿qué es primero, la sombra o la realidad? La sombra solo puede existir si existe la realidad. Si en el mundo de las sombras existe un padre, pero no existe en el mundo de la realidad, ¿podemos decir que tienen la relación de sombra y la realidad? Sin embargo, ¿cuál es la relación del sistema terrenal con el sistema celestial según la Biblia? Es figura y sombra. Dado que existe un padre en la tierra, el mundo de las sombras, debe existir un padre en el cielo, el mundo de la realidad. Entendámoslo a través de Hebreos capítulo 12, versículo 9. Está escrito, «Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad». Las Escrituras nos enseñan que, así como existen los padres físicos en la tierra, el mundo terrenal, también existe el Padre espiritual en el cielo, el mundo espiritual. Entonces, ¿una familia está formada solo por padres e hijos? ¿Cuál es la respuesta? ¿No es obvio en la familia terrenal que debe haber madres físicas que den a luz a sus hijos? Entonces, podemos confirmar que absolutamente debe existir un padre, hijos y también una madre en el mundo espiritual. ¿No es así? Esto es lo que la Biblia testifica. Confirmemos la voluntad de Dios con respecto a la existencia de nuestra madre espiritual a través de la Biblia. en Gálatas capítulo 4. Entendamos esto en el versículo 26. «¡Mas la Jerusalén de arriba, que significa en el cielo, la cual es madre de todos nosotros, es libre!» Esta es claramente la enseñanza de la Biblia para nosotros. Dios nos dio a conocer a través de la Biblia que existe nuestra Madre Celestial. Por lo tanto, hemos confirmado que el sistema familiar terrenal es figura y sombra perfecta del sistema familiar celestial. Espero que hayan recibido mucha gracia a través del sermón de hoy. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!